y muy buenas amigos sean bienvenidos aquí en su canal de Jordi Aventuras ya saben que siempre le está hablando su amigo Jordi el día de hoy hace aproximadamente como una semana vine a visitar esta locación sin embargo me percaté de diversas casitas en estos árboles inclusive les dejé algunas galletitas, dulces, fruta el día de hoy les traigo más regalitos a estos elementales que aquí habitan porque hoy si vengo un poquito más preparado antes de estar iniciando un saludito a todos amigos quédense hasta el final, acompáñenme en esta travesía que hoy voy a estar iniciando ya y en todos mis videos que voy a estar subiendo se los agradecería bastante, apóyenme con un like, con una suscripción y compartiendo más que nada para que lleguemos a más gente bueno amigos voy a estar dejándoles aquí unas cosillas que les traigo pero antes que nada quiero comentar sobre qué son los elementales los elementales amigos son seres y guardianes que están vinculados con la madre tierra, la naturaleza ellos, esos seres mitológicos anteriormente y hace muchos años atrás se han distinguido por su diminuta presencia, su diminuta estatura aproximadamente como de 30 centímetros pero estos seres no hacen daño amigos son muy buenos, son muy bonitos cada duende representa como que su jerarquía por ejemplo hay duendes que son de la abundancia, del dinero, de los negocios entonces es muy interesante escuchar eso pero pues nada voy a dejarle aquí de una vez las semillas amiguito espero y disfrutes estas semillitas que te estoy regalando bien amigos y bueno le estaré dejando aquí un dulcecito antes que nada yo ya pedí permiso ante la madre, la naturaleza ante ellos también entonces precisamente ya nada más vengo como que directamente porque me han dicho que ya no hable tanto ya no esté como que haciendo más cosas y ya de lleno venir aquí pues bueno yo complazco toda mi audiencia perdón vean un árbol si es bastante interesante por el otro lado aquí también está otra lo que si me está dando gusto es que si recogieron los dulces que yo anteriormente les dejé entonces eso quiere decir que estos amiguitos aquí habitan voy a dejar otro dulcecito aquí good man good man hola hola escuchen amigos good man good man aquí otro dulcecito bien aquí le estaré dejando otro y amigos También algo muy importante Ustedes me pidieron que les deje una hoja aquí Y un bolígrafo Para que ellos puedan comunicarse conmigo A lo mejor de esta manera Que me escriban su nombre Y también en todos los lugares que he estado dejando Los bolígrafos he estado preguntando Que de favor amiguitos me pueden dar como que Una predicción sobre que es lo que se espera de la humanidad Que es lo que va a suceder Voy a estar guardando silencio Para poder escuchar A ver que se puede manifestar Estoy un poco nervioso amigos, no sé por qué Es de que allí en esa En esa parte hay mucha ceniza Ya lo comenté Yo creo que aquí vinieron a hacer algún ritual satánico No sé Entonces las malas vibras que se sienten allí Pues si dan un poco de escalofríos Pero bueno, simplemente positiva Al igual siempre con cuidado Y pues nada Escuchen, escuchen Me contestó Me contestó Hola amiguito Hola ¿Cómo te llamas? ¿Puedes cantarme? Escuchen amigos, me está cantando ¿Puedes cantarme amiguito? Que padre Vaya, vaya Me está cantando Amiguitos Hola Escuchen ahí como que un perro No sé si haya gente aquí Ya me está dando un poquito de miedo A pesar de que Pues todavía no va a oscurecer Pero ya no tarda Como un par De minutos más Y ya esto Se viene la noche Ven Me encuentro aquí en el estado de De Puebla Aún ya casi cerca del estado de México Es muy impresionante la naturaleza Ven Ahí está la montaña No se aprecien muy bien Pero ahí está Pero escuchen De hecho aquí se está observando En este árbol Que tiene como siluetas Como que unos ojos se ven allí Voy a estar filmando aquí En este otro árbol Bueno amigos Me estoy percatando Que aquí hay otro arbolito Pero estas casitas Son como que un poquito más chiquitas No sé si pueden observar amigos Ven Yo creo que serán de elementales O Sinceramente No será de nada Quién sabe Vean Vean Que magnífico El arbolito Tiene varios puntos Que se ven como ojos Como siluetas Ay no Ay no Me estoy llevando como que una grata sorpresa aquí Vean Vean amigos Está regresando Saluditos No sigan allí los dulces Creo que Cuando yo me vaya Si lo van a recoger Dato curioso Dato curioso Solo estos dos árboles Tienen Este tipo de De orificios De las casitas Ya que los demás Vean Son muy Muy simples No tienen nada amigos Vean Para que ustedes aprecien Vean Vaya vaya Que interesante amigos Que interesante ver Ese cañón Esas rocas que se encuentran hasta otro costado Están muy enormes amigos Muy enormes Estas paredes Vean Vaya vaya Que impresionante Allá se encuentra la montaña Una de las montañas más grandes de México La Iztatzíhuatl También conocida como La mujer dormida Vean Que magnífico Que magnífico Amigos Pues nada Yo creo que me voy a estar pasando a retirar Porque no me está dando Unas Unas vibras aquí Por eso lo que se encuentra aquí Ceniza Posiblemente De brujas Vaya Cansado Una semana muy larga Bien Amiguitos Gracias por permitirme estar aquí en sus casitas Por Recibirme con Buenas energías Eso me Me hace seguir Estando Viniendo aquí Constantemente Para poder Traerles más Más regalitos Espero lo disfruten Espero y me contesten Me escriban algo Allí en la hoja Y pues me paso a retirar Me dio mucho gusto Al parecer ustedes también Son elementales Que Que habitan aquí Y por ende Su lugar es muy bonito Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Con lo que se encuentra aquí abajo Porque aquí yo creo que vienen Personas malas Hacer Trabajos de De Santería Y pues nada Bueno amigos Al igual Cuídense amiguitos Adiós Bueno amigos Lo voy a estar pasando a retirar Vean Por allá tengo que ir Pero pues ya no tiene caso Grabar Porque ya me voy Directamente a mi casa A descansar Porque mañana Tengo que ir a otro lugar Y así sucesivamente Ok Y pues nada Cuídense Saluditos a todos Amigos Un fuerte abrazo Excelente tarde Que se la pasen De lo mejor Y mucho éxito Y nos vemos En un próximo episodio